Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento aquí en mi corazón Y a mis pecados mi Jesús también borró Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Aunque el demonio ronda como yo rugiente Buscando a quien devorar Yo trataré de permanecer firme en la fe De no volver a caer en el maldito vicio En ese mismo pecado que tantas veces he tropezado Dame fuerza Señor, ayúdame, te lo imploro No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!